Ichiba, Ichiba, Yugo Ichiba, Ichiba, Yugo Ichiba, Yugo Ichiba, Yugo Ichiba, Yugo Y dale compay, Oscar Martínez, el arrecho de la Mexteca ¡Gracias! ¡Gracias! Wachimi yugunya, yekini kwashi Yekalikia kwanya, David a kwanya yu Wachimi yugunya, yekini kwashi Yekalikia kwanya, David a kwanya yu Pichibasibayú, botellalo yo Pichibasibayú, tequilalo yo Pichibasibayú, botellalo yo Pichibasibayú, tequilalo yo Y vuelve el sabor ¡Fascua! Pichibasibayú, tequilalo yo